Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Y por ver, hoy donde haré la bandera de victoria. Que por su misericordia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré la bandera de victoria. Que por su misericordia me otorgaré. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos una vez más en el espacio de Figuras Bíblicas. Donde como cada semana, por la gracia de Dios, traemos una figura que encontramos en la palabra de Dios. Cuando hablamos de figuras estamos hablando de vestimentas, estamos hablando de instrumentos, materias primas, semillas. Bueno, encontramos muchísimas figuras bíblicas en la palabra de Dios que tienen una enseñanza para nuestras vidas. Y el propósito es este. No queremos hacer tanto un trabajo de descubrimiento de figuras, sino que aquellas que encontramos en nuestra lectura diaria, la palabra de Dios, pues las traemos al programa. Hoy continuamos, como sabemos decir Antonio y yo, vistiendo al soldado. Porque precisamente, encontramos en Efesios capítulo 6, como nos dice en el versículo 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Y estamos viendo, hemos visto en programas anteriores ya, acerca de la coraza, acerca del yelmo. Y hoy queremos ir al versículo 14 de Efesios 6, y nos dice así. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, lo que hoy vamos a ver es el cinturón, y haciendo referencia más bien al cinturón romano, que es un poquitín a lo que Pablo se está dirigiendo. También déjame decirte que, aunque en mi Biblia, o si tú tienes Reina Valera de 1960, la versión que utilizas, vas a ver que la palabra cinto o cinturón no sale. Hay otras tantas versiones, como Nueva Traducción Viviente, o Reina Valera Actualizada, o la del 2015 también, que precisamente nos hablan de ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. Entonces, cuando vemos la figura de este soldado romano, algo que encontramos, precisamente, es que él estaba ceñido, o que él estaba asegurado en su armadura con un cinturón. Y el título o el nombre que tenemos para este cinto, como cristianos, es el cinto de la verdad. Aunque hoy sea el tercer o cuarto programa que utilizamos a diferentes figuras en cuanto al soldado, Pablo nos menciona el cinto como la primera que tiene que estar en nuestras vidas. Entonces, hoy, haciendo referencia al cinto, estamos hablando de la verdad. Pues sí, seguimos hablando, como bien está diciendo José, de este lenguaje figurado. Y hoy posible también que vamos a usar en el Antiguo Testamento, concretamente en este cinto, un tipo de simbolismo. Entonces, ya nos estamos un poquito complicando. Esperemos que Dios nos ayude y que podamos ver claramente que este estar ceñido, los lomos, tiene que ver o creemos que hay algo muy importante que tiene que ver con envueltos, con la verdad. Entonces, lo primero, me gustaría decir que hablando un poquito de este lenguaje figurado, cuando Pablo está hablando de las vestimentas del soldado romano, cuando hablamos de este cinto, le podemos dar diferentes funciones. O hacían diferentes funciones en lo que era el soldado romano. Una de las funciones, así, hablando bastante rápido, tenía que ver con mantener unidos todas las partes de lo que estamos hablando, de las vestiduras del soldado romano. Era importante. Otra de las partes, estamos también aquí hablando a micrófono cerrado, tenía que ver con sujetar la vaina, que es donde se porta la espada, que también tiene su representación, que también llegaremos a ella. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, y con eso me gustaría principiar también, es que el cinto, una de las funciones que hacía, es también quedar los movimientos del soldado como una libertad. ¿En qué sentido? Con que en el combate o en la guerra, él pudiera tener una libertad de movimiento, bien para la defensa con la espada, bien para el ataque. Y eso me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué me ha llamado la atención? Porque cuando nosotros estamos diciendo, estamos ceñidos nuestros lomos con la verdad, estamos hablando de estar envuelto con la verdad, con la palabra de Dios, con el Evangelio, en nuestra vida tiene que haber una libertad. Todo va relacionado a la vida espiritual, es una vida que está relacionada con la libertad, con muchas cosas más, por supuesto, pero en este sentido, con una libertad para predicar el Evangelio, con una libertad para anunciar el Evangelio, para corregir, para exhortar, pues para todo el trabajo, ¿no? Que como cristianos tenemos que desarrollar en nuestro día a día. Entonces esto es importante. Aquí está esta representación, bien ceñidos con la verdad, para que tengamos estos movimientos, ¿no? En nuestro vivir como cristianos. Y para eso tenemos Hebreos, capítulo 12 y versículo 1. Todos conocemos bien este pasaje. Este pasaje, y está diciendo en la segunda parte, que es donde me gustaría ir, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que no se asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, simplemente, para principiar, prestar atención o simplemente tomar este consejo que cuando estamos hablando de estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, estamos hablando de poder desarrollar nuestra vida cristiana en esta libertad. Una libertad, por supuesto, espiritual, una libertad que tiene que ver con la palabra de Dios, con el Evangelio, que tiene que ver con la gracia de Dios y que, por supuesto, con lo que no tiene que ver es con lo que estamos viendo claramente en esta segunda parte de este versículo. Es despojarnos, con eso no tiene nada que ver, despojarnos de este peso y del pecado que nos asedia. Entonces, cuando nosotros estamos realmente haciendo este trabajo, tomando este consejo, nos daremos cuenta que este ciño está representando esta libertad de movimiento espiritual. De hecho, podríamos decir, verdad, que este peso del pecado que nos asedia es o hace referencia también a una vestidura vieja, es decir, la cual antes estábamos. Entonces, la característica que tiene esta vestimenta nueva, verdad, es precisamente, como acabo de repetir, la verdad. Es esencial en la vida de un cristiano. Entonces, muchas veces, de hecho, aquí nos hemos encontrado hablando de la justicia, nos hemos encontrado hablando de salvación, más adelante podemos hablar de la fe, es decir, atributos de Dios que están en la vida de un cristiano, de un hijo suyo, pero lo primero que nos está estableciendo es necesaria la verdad, es necesario estar, andar o permanecer en la verdad. Y ahí es donde tenemos que estar cada uno de los hijos de Dios. Cuando vemos la verdad y nos hace referencia a un cinto, precisamente Antonio nos decía que el cinto rodeaba la cintura y mantenía sujeta toda la armadura. De una forma o de otra, la verdad de nuestras vidas es lo que mantiene sujeto nuestro carácter como hijos de Dios. Y déjame que me explique, precisamente Pablo lo que está diciendo es ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. Y cuando estamos hablando de ceñir también tiene que ver esta parte de asegurar. Y en la verdad es donde tú y yo estamos asegurados. Es en la verdad en la cual hoy podemos proclamar la justicia de Dios o es en la verdad por la cual hoy tú y yo hemos sido salvados. Y posiblemente hoy podríamos hacer un estudio acerca de la verdad y divagar o mejor dicho andar a lo largo de la Biblia, pero no es simplemente el poder declarar hoy qué es la verdad. Como Pilato le preguntó a Jesús y le dijo qué es la verdad después se dio la vuelta y se dirigió a los judíos sin tener una respuesta de ello. A los cristianos claramente cuando hablamos de la verdad estamos hablando de Jesucristo estamos hablando de la palabra de Dios el mismo Jesús en esta oración en capítulo 17 versículo 17 dijo Padre santificalos en tu verdad tu palabra es verdad. Entonces algo que tiene que haber en nuestras vidas o que tiene que rodear nuestras vidas en cada momento viene definido con la verdad y viene definido con la palabra de Dios y con la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces hoy podemos decir a aquellos que nos están escuchando mira estás vestido con la armadura de Dios pero es necesario que no te confíes porque la palabra que nos utiliza es estar firmes y en este contexto cuatro veces se repite la palabra de poder estar firmes y para ello es necesario seguir renunciando o seguir despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia porque en el mismo contexto de soldado ¿verdad? Pablo le está hablando a su hijo Timoteo de que también somos atletas y nos pone este paralelo de que es hacia adelante hacia donde vamos tanto como si yo lo quiero comparar con un atleta en este caso lo estamos haciendo con un soldado nuestro caminar es hacia adelante y el pecado pues lo vamos a ver como las asaetas perdón como las flechas del enemigo encendidas que vienen a nuestras vidas en las cuales tú y yo tenemos que apagarlas con las herramientas o con las armas que Dios nos ha dado pues sí hay una nota importante que José está hablando y tiene que ver también con con esta firmeza como él bien decía estar firme en la verdad y es curioso porque en este lenguaje figurado que Pablo estaba usando para que nosotros pudiéramos captar y entender estas armas poderosas y espirituales cuando estamos hablando del cinto se está hablando también que en la misma en el mismo cinto del soldado romano solían ser también un poquito ancho de cuero donde realmente sujetaba toda esta parte de columna vertebral lomos entonces ahí si te das cuenta cuando hablamos de la columna vertebral los lomos estamos hablando de firmeza es lo que de alguna manera decimos que es lo que sujeta el cuerpo y nos hace estar firme entonces esto es también importante entenderlo envueltos con la verdad podríamos decir estamos en una firmeza delante del Señor no por la fe y a mí me vino a la memoria un personaje que de alguna manera se tuvo que despojar porque también estamos usando este texto de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y este personaje que todos conocemos se llamaba Jacob y hay un momento muy específico hay un momento muy puntual en su vida cuando él se dirige a Betel que es donde todos sabemos que allí fue cambiado también su nombre y el nombre que Dios le puso fue Israel como todos sabemos pero es curioso porque esa situación es lo que nos dice el texto tendríamos que ir a Génesis capítulo 35 vamos a usar dos versículos y el versículo 2 concretamente está diciendo entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros limpiados y mudad vuestros vestidos levantémonos y subamos a Betel entonces te estarás dando cuenta igual que yo que Jacob estaba preparando ese encuentro personal con su Dios y lo que él está aconsejando y mandando y ordenando a su familia es que quiten todo lo que estaba estorbando para tener ese encuentro personal con Dios y es muy curioso porque ahí hay una expresión también que podríamos decir que tiene que ver con firmeza y que tiene que ver con valentía entonces cuando nosotros estamos usando el versículo 11 y el versículo 14 de Efesios 6 está diciendo estás pues firme ceñido vuestros lomos entonces esa firmeza en la fe y esa valentía de querer tener esa comunión de querer alcanzar aquello que Dios ha prometido esto acompaña al entender de que estamos envueltos con la verdad entonces Jacob en esta firmeza y en esta valentía pone en orden su vida pone en orden su casa y ahí se va al encuentro personal con su Dios es muy curioso termino leyendo este versículo que es el versículo concretamente estamos en Génesis 35 vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 y dice así le dijo Dios tu nombre es Jacob por eso ya no te llamará Jacob sino que tu nombre será Israel y lo llamó Israel y también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate una nación y un conjunto de naciones dice saldrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas en la versión la reina valera del 69 dice y reyes saldrán de tus lomos que quiero decir con todo esto en medio de toda la enseñanza que ahí puede ver pero quiero matizar y ahí se está hablando de de esta de esta bendición ¿no? de esta firmeza se está hablando de esta valentía se está hablando de de cómo él preparó su vida para el encuentro personal con su Dios y cómo ahora su vida iba a estar acompañada de bendiciones entonces cuando estamos diciendo yo soy una persona tú eres una persona hermano que estás envuelto con la verdad hay promesas que de alguna manera te van a alcanzar yo uso la expresión de que nosotros alcanzamos las promesas pero podríamos decir mejor que cuando estamos en el Señor y envueltos con la verdad las promesas nos alcanzan a nosotros y es lo que está ocurriendo aquí aquí hay una promesa que tiene que ver con su descendencia y ahí sería otro tema también pero ahí podemos entender realmente como reyes saldrán de sus lomos una promesa por estar envuelto en la verdad entonces algo que vemos es la connotación que tiene la verdad con respecto a estar firmes es decir cuando hoy vemos a un hijo de Dios que está firme porque está en la verdad eso es una garantía de firmeza claro ahora muchos podrán decir sí pero bueno Pablo los corintios lo está buscando ahora en el capítulo 10 versículo 12 les dice que el que piense está firme mire que no caiga verdad la palabra de Dios siempre nos va a animar a hacernos una digamos un autoexamen siempre para ver si estamos en la verdad para ver si estamos en la debida relación pero ¿quién le está diciendo esto Pablo? bueno pues le está diciendo a aquellos que era una iglesia que tenía ciertos dones pero había mucho desbarajuste dentro de ella entonces antes de eso les está hablando les está diciendo tener cuidado no forniquéis no seáis idólatras no seáis chismosos no tentéis al Señor verdad entonces a estas personas les está diciendo entonces mirad que todo esto no está en vuestras vidas es decir en definitiva mirad que en vuestras vidas no haya pecado y el pecado ¿sabes de quién viene? del padre de la mentira es decir es algo totalmente opuesto antes estábamos en tinieblas ahora decimos que andamos en la luz antes servíamos al príncipe de la mentira y a día de hoy somos hijos de Dios somos hijos de la verdad andamos en la verdad es tan fácil y tan sencillo como poder verlo de esta manera entonces al igual que el soldado necesita un cinturón para que todo esté sujeto y todo esté en su sitio hoy podemos decir que la verdad es el fundamento y es el sostén de nuestras vidas así que afirmados en la verdad no seremos movidos es decir afirmados sujetos asegurados en Cristo Jesús que es la verdad nosotros no vamos a ser movidos entonces la armadura de Dios es algo más que un simple conjunto de útiles o incluso es algo más que unos consejos cuando vemos la armadura de Dios estamos hablando que precisamente son armas que la palabra de Dios enseña que son poderosas y que vienen de Dios y las ha provisto para sus hijos y son claves para soportar los ataques de Satanás y digamos son herramientas infinitamente poderosas entonces la verdad está dentro de esta armadura muchas veces puede que veamos el cinturón y digamos bueno pues tampoco tiene tanta importancia es muy importante es más si tú no estás en ello seguramente bueno por descontado podemos decir que no eres hijo de Dios y por consiguiente verdad vas a ver que en tu vida vas a caer y vas a fracasar cada vez en la misma piedra ¿por causa de qué? de no ser un hombre o una mujer vestidos de la forma y de la manera que Dios quiere porque yo estaba pensando y digo tú fíjate de verdad vemos la armadura y a todos nos llama la atención la salvación a todos nos llama la atención la espada o el escudo de la fe pero verdaderamente lo que lo que tiene importancia es que primeramente ha habido un cinturón ha habido algo que ha rodeado nuestras vidas y me gustaba la verdad cuando Antonio hacía referencia a que tiene que cubrir nuestras vidas y recordaba proverbios capítulo 3 cuando nos está hablando dice nunca se aparten de ti estas cosas y nos habla de la misericordia y de la verdad y nos dice átalas a tu cuello es decir a lo largo de la Biblia en el Nuevo y Antiguo Testamento encontramos la verdad como un sello o como algo atado como algo aferrado a nuestras vidas y en definitiva nosotros hemos sido sellados con la verdad es decir la verdad está en nuestras vidas a día de hoy no vamos a ponernos un cinturón físico para reflejar que estamos en la verdad sino que Cristo Jesús nos ha rescatado nos ha sellado y hoy podemos decir estamos en la verdad andamos en la verdad y conocemos aquel que es verdadero y es Cristo Jesús él es el verdadero Dios y la vida eterna citaba Juan en su primera carta entonces hoy nosotros los que conocemos al verdadero podemos decir bueno pues verdaderamente nuestras vidas están firmes precisamente por ello ya no es por nosotros ni por los buenos soldados que podamos parecer o por los útiles que nos podamos sentir en las manos del Señor es porque estamos en el verdadero entonces hoy examinamos nuestras vidas y si estamos en la verdad yo te puedo garantizar que tú hoy puedes estar firme pues sí y recordamos ¿no? hablando un poco todos estos matices que son muy importantes y que nos ha llamado mucho la atención ¿no? como este cinto tiene esta representación de estar envueltos en la verdad recordamos al pueblo de Israel y concretamente vamos a recordar celebrando la Pascua y por supuesto nosotros si lo aplicáramos a nuestros días nuestra Pascua en sí es Cristo y todas sabemos que Cristo Jesús es el camino es la verdad y es la vida y cuando hablamos de la Pascua en medio de muchos requisitos importantes creo que este también es bastante importante para eso tendríamos que usar el libro de Éxodo capítulo 12 y versículo 11 y aquí se está hablando también recordando este momento donde hemos sido sacados de esta vida de esclavitud de esta vida de pecado eso lo tenemos claro de esa manera Dios con mano poderosa sacó al mismo pueblo de Israel de esta vida de esclavitud y cuando se instituye la Pascua este es uno de los requisitos eso 2.12 11 dice y lo comeréis así en esta manera se tenía que comer la Pascua y da dos puntos importantes uno de ellos el que estamos hoy recordando y entendiendo dice ceñíos vuestros lomos ya estamos viendo que para celebrar la Pascua después de haber sido liberado de la esclavitud era tan importante poder tener una conciencia pero una conciencia sabiendo y entendiendo que el mismo Dios lo había sacado de esa esclavitud a todo el pueblo y con mano poderosa y que ellos simbólicamente y literalmente por supuesto en sus días estaban celebrando esta Pascua con este recordatorio y con este entender el Señor lo había sacado y ahí está haciendo este recordatorio de ceñidos vuestros lomos donde nosotros hoy estamos viendo y estamos entendiendo que realmente tenemos que estar envueltos rodeados con la verdad gloriosa del Evangelio Pablo decía a los corintios también en el capítulo 1 y el versículo 12 dice porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo fijaros lo que Pablo está afirmando como él se había conducido en su tiempo de peregrinación dice y mucho más con vosotros en el sentido y mucho más en la iglesia del Dios viviente pero está hablando de de este envoltorio de la verdad y todos conocemos la vida de Pablo después de aquel momento de camino de Damasco donde él tuvo el encuentro personal con el Señor a partir de ese momento podemos estar examinando la vida de Pablo y su vida estaba envuelta con la verdad y por supuesto es lo que está diciendo aquí que la sabiduría humana era algo que estaba lejos de él o algo que él tenía que desechar vamos a decir desechar no lejos de él porque aquí estamos muchas veces con estos problemillas ¿no? de la de la sabiduría humana sí entendemos que cuando él dice estoy envuelto con la verdad lo que sí nos quería transmitir es que él desechaba tal sabiduría humana y él tenía sabiduría humana conforme a la ley y él quería estar rodeado o como está aquí expresando con esta sencillez y con esta sinceridad de Dios y quería estar con la gracia de Dios obrando y trabajando en su vida envuelto en esta verdad pero pero en una verdad que nos envuelve por la gracia de Dios en este sentido aún así se sentía dice en esta manera yo me he conducido donde él quedaba a un lado todo lo que tenía que ver con su sabiduría con su persona con su logro con todo lo que tiene que ver muchas veces con la humanidad con lo que podemos hacer tú y yo y él podía hacer esta separación y yo creo que hoy en este programa por lo que estamos viendo estamos queriendo hacer esta separación que nuestro envoltorio o que nuestra gloria tenga que ver con la verdad del evangelio la realidad bueno es lo que estamos hablando que la verdad tiene que estar adherida o tiene que estar en verdad envolviendo nuestras vidas al igual que el cinturón y yo estaba pensando y digo es necesario conocer la verdad pero muchas veces hablamos de la verdad refiriéndonos a la palabra de Dios pero lo escuchas hablar a gente que ni tan siquiera conoce de qué está hablando es decir la verdad tiene que estar me gustaba esta palabra que utilizabas envolviendo es decir tenemos que ser llenos de la verdad tenemos que ser llenos de la palabra del Señor y es necesario conocerla para poder vestirnos y para poder utilizarla en el campo de batalla porque cuando hablamos del campo de batalla no estamos hablando de otra cosa más que del día a día de un cristiano del día a día de un hijo de Dios en el que ante las adversidades solamente vas a poder echar mano de la palabra de Dios de las promesas del Señor y poder por medio de la palabra por medio de la verdad hacer frente al día malo y me gusta mucho un testimonio de un hombre que no lo conocemos mucho pero en tercera de Juan nos habla acerca de él y nos dice el versículo 11 dice amado no emites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios bueno aquí nos encontramos nosotros dice pero el que hace lo malo no ha visto a Dios y ahora dice así todos dan testimonio en el versículo 12 de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio es decir y aún la verdad misma está dando testimonio de un hombre que ha decidido vestirse con esta verdad aún la verdad misma está dando testimonio y te digo yo no llego a alcanzarlo es decir no llego a comprender este pasaje cómo es que la verdad está dando testimonio de este hombre pero sabes qué pasa que cuando veían a Demetrio estaban viendo a un hombre que andaba según la palabra de Dios estaban viendo a un hombre que se conducía y que hablaba según la verdad entonces lo que hoy tú y yo conocemos la verdad de este hombre fue capaz de llevarlo a cabo en su vida pero déjame decirte algo no es la exclusiva Demetrio los cristianos somos llamados a andar de esta manera que cuando otros nos vean puedan decir fíjate este es un hombre que anda conforme a la verdad este es un hombre que está ceñido y la verdad envuelve su vida y nos puedan ver como estos hombres y no quiero que parezca presuncioso pero hombres justos verdad porque andan conforme a la palabra del Señor es decir hoy yo puedo decir mira yo no soy justo y no lo he alcanzado como Pablo decía pero después sabes Pablo que dice ahora bien los que somos justos es decir él puede ver esta forma y esta conducta de andar en cuanto al corazón y así lo ocurría Demetrio y así nos tiene que ocurrir a nosotros ya esta verdad la cual hoy tenemos como cinturón envolviendo nuestras vidas dará testimonio un buen testimonio nuestro delante de los hombres y delante del Señor pues si estoy escuchándole simplemente voy a añadir una cita un versículo que creo que es interesante porque el tiempo también viene contra nosotros y nos envuelve también y dice Isaías 11 y concretamente el versículo 5 aquí se está hablando acerca del Mesías y le estaba escuchando a José y cuando hablamos de envuelto con la verdad o envueltos en la verdad estamos diciendo o estamos también representando estas justicias estas acciones que también la Biblia enseña que son que estamos vestidos de este lino fino también y se está hablando de que la justicia y la fidelidad son dos cosas que también entendemos estamos envueltos con la verdad entonces ahí tiene que aparecer que queremos practicar la justicia y que somos hombres fieles delante de Dios y en esta manera Isaías está presentando al Mesías versículo 5 dice y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su sentida de su cintura entonces ahí se están hablando de atributos y a la misma vez se está hablando también de esta representación del cinto y yo tampoco decir mucho más simplemente unir también esto y decir que la justicia debe de estar presente y la fidelidad debe de estar presente cuando decimos que estamos envueltos en esta verdad bueno pues yo creo que aquí lo podemos dejar y lo hacemos con el deseo de que si examinas tu vida puedas verte envuelto en la verdad de Cristo Jesús simplemente daros las gracias a todos y a Dios en primer lugar yo siempre digo que nos permitan además compartir contigo la palabra de Dios pues nada muchas bendiciones y os esperamos la próxima semana y en el siguiente programa un abrazo solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre con mi Padre Celestial Él es la propiciación perfecto Cordero de Dios único mediador último sacrificio Él es quien me perdonó Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó que por su misericordia en la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia me otorga Él por su misericordia que por su misericordia me dejó la bandera de victoria